Un hombre de oficio pescador conocido como El Chombo murió la mañana del domingo acostado en su triciclo dentro de su predio en la calle Albatros de la colonia Caracol. El cuerpo fue encontrado por su hermano, quien de primer momento pensó que estaba durmiendo, pero al querer moverlo se percató que estaba frío y no respiraba. Se cree que pudo haber muerto por secuelas de dos accidentes que tuvo el mismo día.